Muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, no es la primera vez que le preguntamos esto en este Pleno. También se ha hablado en propuestas que hizo, por ejemplo, su grupo en el pasado Pleno, una propuesta sobre la luz y que le trasladaba al Gobierno de la Nación medidas. Pues bien, somos muy conscientes que el precio de la luz depende del Gobierno de la Nación y somos muy conscientes que mientras que la izquierda gobierne en España nos va a ir mal a todos los madrileños. Pero por eso nosotros pensamos que en aquellos sitios donde no gobierna la izquierda urge tomar medidas para poder frenar estas consecuencias. Y esto es lo que le queremos preguntar. El coste de la luz va a suponer un sobrecoste para Metro de Madrid que puede ser inasumible. Por lo tanto, le queremos preguntar qué es lo que va a hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid para poder afrontarlo. Metro lo utilizan, estamos ahora más o menos en 1,5 millones de viajes al día y es un eje de la ciudad y de nuestra región. Muy importante para todos aquellos que van al trabajo, a la universidad, a los colegios, a sus centros sanitarios, aquellos que lo utilizan también para el ocio, para vivir día a día. Y es el único medio de transporte para mucha de esta gente. No podemos permitir que unas consecuencias, como por ejemplo reducir frecuencias o tener que al final disminuir los servicios de Metro para poder asumir este coste. Por lo tanto, les preguntamos desde Vox, queremos preguntarles qué medidas van a hacer o cómo va a afrontar este gasto. Nosotros ya hemos propuesto varias cosas para reducir el gasto. Y el Partido Popular continuamente ha votado en contra. Propusimos en su día reducir el gasto político, propusimos también hace poco las subvenciones a los sindicatos, les hemos propuesto innumerables bajadas de impuestos. Hemos tardado en conseguir hoy, que por fin vamos a traer una reducción de diputados a esta Cámara, pero queremos preguntarle cómo van a ustedes a asumir el gasto de la subida de la luz. Van a Metro de Madrid, y no solamente a Metro de Madrid, también le comentaba a nuestra compañera Ana Cuartero que esto va a suponer en muchísimas otras facturas de la Administración. Al final, o reducimos gasto de otras partes o lo único que quedará es una deuda enorme. Por lo tanto, le preguntamos cómo va el Gobierno de la Comunidad de Madrid a afrontar esta subida. Muchas gracias. Señor Pérez. Muchas gracias, señora Presidenta. Yo espero, señor consejero, que ustedes hagan algo más que esperar a que Sánchez arregle el problema. Porque llevan ocho meses diciéndolo, ocho meses exigiéndolo, y ocho meses que lo único que he hecho es ir a peor. Por lo tanto, si su única esperanza es el Gobierno de Sánchez, vamos mal. Por lo tanto, le pido que tomen medidas para contrarrestarlo, porque Sánchez lo único que va a hacer es empeorarlo. Hay que reducir gasto. Y hay que reducir gasto de muchos sitios donde se puede reducir sin quitar servicios a los madrileños. Sin empeorar los servicios a los madrileños y sin quitar, al final, derechos fundamentales a los madrileños. Le pedimos que hagan esa reducción de gasto todo lo posible. Aplausos. 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 Gracias por ver el video